Resumen de las medidas económicas del presidente Javier Milei hasta el 3 de enero del 2024. El punto de partida es déficit fiscal del 5% del PBI, déficit cuasi fiscal del 10% del PPI, brecha dólar oficial dólar libre 160%, inflación 200%, inflación anual, eso es, salario promedio en dólares 300%, pobreza 50%. La fase 1 del plan Milei es una fase de control de daños más estabilización en 2024-2025. Según qué también se haga, si las provincias acompañan o no, y según la suerte del clima para el sector más pujante de la economía, el campo, así como el por descubrir en qué magnitud será positivo el efecto de la gran desregulación que se llevará a cabo, el plan además podría ser expansivo, pero es mejor no tener altas expectativas de esto último. Además, en los próximos años Argentina tendría que empezar a pagar deudas enormes tanto al FMI, Fondo Monetario Internacional, como a fondos privados, que limitarían la necesaria bajada de impuestos, salvo que se confíe en el efecto curva del Afer, pero este efecto tarda en manifestarse al máximo tras la bajada de impuestos. Los objetivos principales serían evitar la hiperinflación de 4 dígitos o más y bajarla a un dígito dentro de 2 años, neutralizar el desequilibrio fiscal y desregular todo lo que se pueda. Medidas macroeconómicas Milei busca un ajuste fiscal de 5 puntos del PBI, 3 puntos de reducción del gasto, 2 de aumento de impuestos. Los ministerios se reducen de 18 a 9, las secretarías de 106 a 54 y las subsecretarías de 182 a 140. Reducción del 50% de cargos jerárquicos de la función estatal y 34% de los cargos políticos. No se renuevan los contratos laborales del Estado que tengan menos de un año de vigencia. Se va a exigir el 100% de presencialidad en la Administración Pública Nacional. Además, se inició la revisión de los contratos estatales, de los contratos con universidades y de la planta laboral del Estado, así como no se renovarán los contratos laborales del Estado que tengan menos de un año de vigencia. Se reducen los choferes y flota de vehículos oficiales, con venta de dos aviones de YPF que se esforzará mediante la posición dominante del Estado en el directorio. Y se quita el seguro a los cuadros de la Quinta de Olivos, en la Ocarra Presidencial. Se congela el dinero que iba a organizaciones sociales para eliminar esa intermediación y que el dinero llegue directamente sin despíos a los que lo necesitan. Y además se incrementa el dinero de las asignaciones que llaman directamente a sus beneficiarios. Suspensión de pauta publicitaria por un año. La suspende en vez de eliminarla para sembrar la duta en los periodistas de si puedan recuperarla y que así tal vez no la ataquen tanto como harían si supieran que no volverá nunca más. Suspensión de la obra pública, o sea estatal, y de las obras ya aprobadas pero no iniciadas. Gasto de 1,8 del PBI pasa a 0,7. O sea, se reducen 1,1. Reducción de las transferencias discrecionales del Poder Ejecutivo a las provincias. El 0,8 pasa al 0,5. Reducción de subsidios a energía y transporte. De 2 pasa a 0,7 puntos. Estos subsidios están concentrados en el área metropolitana de Buenos Aires, donde, oh casualidad, está la mayor concentración de gente y donde ha habido históricamente una alta concentración de voto peronista en la parte provincial. Pero además muchos de los que viven allí viajan todos los días a trabajar a la ciudad, en tren, subte, colectivo, combinaciones de estos. Por otro lado, Miller hizo campañas señalando que los aumentos tarifarios iniciales por la quita de subsidios serían pequeños porque renegociaría los contratos con esas empresas para darles otras facilidades económicas, como garantías para tomar más deuda para invertir y porque reduciría los impuestos, que son una parte considerable de las tarifas. En una entrevista posterior a estos anuncios iniciales, el ministro Caputo dijo que los subsidios a la energía empezarán su recorte para febrero o marzo tras la optimización económico-financiera de los contratos y se subsidiará a la demanda con una cantidad de kilowatts gratuitos. La quita total será a lo largo de tres años. Hay un 2,7 de ahorro en total en los gastos más importantes y tal vez 0,3 más de ahorro con los cortes burocráticos. El impuesto país que es a las importaciones pasa del 7,5 al 17%. Hay una subida de impuestos a las exportaciones para todas las exportaciones al 15%, salvo los de soja que pagarán 30%. Nótese que el ministro Caputo agregó al decir esto que así se deja de discriminar al sector agropecuario al hacer que todos paguen lo mismo, al igual que implícitamente ocurre al dejar de pagar los subsidios a Lamba, área metropolitana de Buenos Aires. Es decir, trata de aminorar el impacto impositivo señalando una igualdad de trato impositivo mayor. Sin embargo, días después se informó que casi 20 economías regionales serán excluidas de esta suba de retenciones. Mientras que para el sector vitivinícola pasarán del 0% actual al 8%, y las de subproductos de soja aumentarán del 31% al 33% con el objetivo de compensar el costo fiscal de la medida. Anunciamos que a la fecha no hay noticias de que en mi ley se haya cortado un brazo como prometió que haría en campaña antes de subir un impuesto, y además pretende volver a cobrar un impuesto a las ganancias a un sector de los trabajadores que él mismo había votado por quitarse unos meses cuando era diputado. El tipo de cambio oficial pasó de 400 a 800 pesos. El dólar anártico se mantuvo rondando los 1.000 pesos. El tipo de cambio a 400 implicaba un fuerte subsidio a los importadores que consiguieran sus dólares por vías legales, básicamente aquellos a los que el Estado señalaba específicamente, ya que conseguían el dólar a menos de la mitad de su valor real. Al mismo tiempo, esto fungía como otro impuesto o una subida de impuestos a los exportadores porque cobraban por cada dólar que ganaran exportando 400 pesos, menos de la mitad de su valor libre. Entonces, esta devaluación del tipo de cambio legal implica una quita de subsidios y una quita de impuestos grandes. Seguramente haciendo mayor la quita de impuestos porque el dólar oficial para importadores se vendía poco. Aunque también hay que comparar con que la liquidación de los exportadores se hacía en un 50% al tipo de cambio oficial y el otro 50% a un tipo de cambio llamado contado con liquidación. Sí, Argentina era este infierno regulatorio y peor aún, y aún sigue habiendo mucha regulación. Con lo cual recibirían 690 pesos por cada dólar, menos el impuesto llamado retenciones a las exportaciones, variables pero aproximadamente 5%, con lo cual los exportadores terminarían cobrando 650 pesos por cada dólar. Ahora, los exportadores pasarán a cobrar 860 pesos por dólar, menos lo quitable con la ya mencionada suba de impuesto de las retenciones al 15%. Habrían terminado recibiendo 760 pesos. Pero además, esa suba del impuesto país hace que quien compre los dólares al tipo de cambio oficial pagará un 17% más, con lo cual pagaría 936 pesos por dólar. Con esto, el dólar oficial para importadores se acerca aún más al dólar anártico. El efecto conjunto de esto es incrementar las exportaciones y disminuir las importaciones, aumentando así la entrada de dólares en el país y aumentarán las reservas en dólares del Banco Central, facilitando el refinanciamiento de los pasivos del Banco Central o su liquidación. También tendrá el efecto de que aquellos que conseguían dólares subsidiados ahora trasladarán el aumento de su costo a los precios de sus productos, resultando en un aumento de precios bastante generalizado y cuando no todos sean convalidados por el público, habrá quiebras de empresas y o reconversión de empresas o bajas de salarios. También hay que tomar en cuenta para el ajuste de la inflación. Mediante no actualizar las partidas de gasto público al ritmo de la inflación, esto disminuiría los gastos reales del Estado, ejerciendo otro ajuste. En ese sentido, y también para sanear al Banco Central y avanzar en su eliminación, el Banco Central dejará de ofertar LELICS, letras de liquidez, deuda a 28 días, un mes, al sistema bancario argentino. Se estableció que el reembolso para los plazos fijos en los bancos debe ser del 110% de interés anual. Los bancos, con sus pesos otorgados a cambio de las LELICS, se pasan a pases activos, deuda a un día. La deuda, entonces, del Banco Central con los bancos seguiría siendo la misma, pero las LELICS pagaban 133% de interés anual, mientras que los pases ahora están en 100% de interés anual. En términos nominales, así los bancos perderían ingresos. Los 10 puntos de diferencia entre lo que han de pagar por plazos fijos y lo que cobrarían por pases. A su vez, estos números de pases y plazos fijos son inferiores, y bastante, a la inflación anual, por lo que se LELICUARÍAN los que se queden con ellos. Para la búsqueda de los que deseen evitar la LELICUACIÓN inflacionaria, el Fisco o Tesoro Estatal emite deuda pública a corto plazo con LETES, a un mes, con tasa de interés a 180% anual, y a medio o largo plazo, deuda llamada BONSER, uno de estos bonos a un año y el otro a tres, a un tipo de interés indexado a la inflación. En resumen, así se cambia la deuda de una parte del Estado llamada BANCO CENTRAL por deuda de otra parte del Estado llamado Fisco o Tesoro. Esto aumentará la deuda estatal total por estos bonos ajustados por la inflación, aunque deuda que se paga a más largo plazo, y no así por las LETES, ya que probablemente también estén por debajo de la inflación de este año. En consecuencia, el mensaje sería para todos los ahorradores. Para estar a salvo de la inflación, financian al gobierno por uno o tres años con estos bonos del Tesoro por ese tiempo. De otro modo, serán licuados sus ahorros inflacionariamente. Esto último es lo que habría ocurrido de todos modos, salvo que se indexaran las LELICS o los pases a la inflación, pero eso sería, con su corto plazo, una fuente potencial de gran emisión de dinero a corto plazo si de golpe no se renovara una gran cantidad de ellas, con lo cual las expectativas de inflación y la inflación en sí, por lo que sí se emitiera, difícilmente bajara y probablemente aumentara. Además, los ahorradores ya estaban financiando al Tesoro, solo que más indirectamente porque estaba el Banco Central en el medio, ya que los bancos eran los únicos que podían obtener LELICS y pases. Ahora todos los ahorradores pueden suscribir este bono sin Banco Central de por medio. Las cosas que pueden salir mal son que la cantidad de LELICS demandada sea muy grande, aumentando así los intereses mensuales que paga el Estado, 180 anual contra 133 de LELICS o 100 de pases. Y la otra es que los ahorradores se vayan y retiren sus pesos de los bancos masivamente para irse al dólar. En la primera licitación no ha ocurrido lo malo, pero habrá que ver mes a mes qué hacen los tenedores de LELICS, ya que la inflación va a aumentar mucho en los primeros meses del año que viene, y cuándo quienes los tengan. ¿Ha estatizado mi ley deuda privada? Salieron muchos opositores, de los más zurdos o de los más insofisticadamente tramposos, a poner el grito en el cielo de que mi ley había estatizado deuda del sector privado como alguna dictadura del pasado. No tengo idea de qué pasó en tal dictadura, pero no es eso lo que ocurrió aquí. La deuda es efectivamente de los importadores del sector privado, pero esa deuda en dólares de los importadores con sus proveedores del exterior depende de la deuda de los importadores con el Banco Central, o sea, con el Estado. Los importadores pagan en dólares a sus proveedores. Los dólares se los tiene que dar el Banco Central a cambio de los pesos de los importadores, pero el Banco Central se los da tardíamente, semanas o meses después de que los importadores se los compran o piden comprárselos. Eso había generado una deuda estable de los importadores de unos 30.000 millones de dólares. Estable porque se paga la deuda al mismo tiempo que contraen más para seguir comprando. Pues bien, esa deuda ha aumentado de dos años hasta el presente a 60.000 millones de dólares porque el Banco Central, o sea, el Estado, viene incumpliendo en mayor medida el pago de su deuda con los importadores, quienes entonces no pueden pagar su propia deuda privada con sus proveedores. Y sencillamente, lo que ha hecho el Estado es tratar de refinanciar a largo plazo la deuda que ya tenía con los importadores ofreciéndoles bonos que estos a su vez pueden vender en el mercado para así cancelar sus deudas privadas tras esta cancelación de deuda privados-Estado. Todas estas medidas son buenas y van en la dirección correcta. Aunque uno se pregunte si no podría haber bajas de impuestos más agresivas, en especial de los que recaudan muy poco. Pero en fin, se licúan pasivos remunerados, con lo que baja el riesgo de hiperinflación. Se descomprime la presión sobre las reservas del Banco Central, también baja riesgo de hiperinflación. Se normaliza parcialmente el comercio exterior. Baja la presión tributaria del agro y mejora la previsibilidad para importadores. Esto da una mejora de la actividad económica. Se bajan algunos gastos, lo que representa una mejora en lo fiscal. Y la suba de transferencias sociales cuida que la gente no pase hambre durante la transición, además de mejorar la estabilidad política para el cierre del año y principios de este año. Para los próximos meses deberíamos ver que los pasivos remunerados van a estar semicontrolados, las reservas del Banco Central en niveles menos críticos, sobre todo dadas las mejores condiciones para la liquidación de la cosecha que debería ser razonable. El mercado de cambios debería estar unificado casi para el tercer trimestre de 2024. La actividad económica va a repuntar un poco, sobre todo a partir de ese mismo trimestre. Si todo sale bien, el incendio hiperinflacionario estará controlado para mediados de 2024 y la economía bastante normalizada para fines de ese año. A partir de allí entran en juego las reformas más estructurales para bajar gasto de impuestos de manera agresiva. Aunque espero que eso ocurra antes. Sin embargo, lo que en mi ley puede bajar como presidente, tanto de gasto como de impuestos, ya casi ha sido todo lo que puede bajar. Sucede que las provincias tienen una gran cantidad de gasto y de impuestos. Las otras cosas que mi ley puede bajar son solamente mediante no actualizar el gasto para dejar que se liguen con la inflación. Lo que en parte seguramente va a ocurrir. Habrá que ver hasta qué grado eso ocurre. Medidas microeconómicas Desregulaciones En Argentina hay una enorme cantidad de regulaciones, como puede verse en los rankings internacionales, por más que muchas de ellas se esquiven o ignoren. Ciertamente que muchas prohibiciones no pueden esquivarse o solo puede hacerse manteniendo una escala pequeña de negocio. Estas regulaciones funcionan como una suerte de proteccionismo interno, protegiendo a quien tiene la escala para pagar todo eso, en desmedro de quien no tiene esa escala, y por lo tanto pierde acceso a los mercados y tiene que manejarse en la cuasi o completa clandestinidad. Además, el déficit fiscal, que mi ley está decidido a terminar lo más pronto posible, ha absorbido durante años el crédito que de otro modo habría ido al sector privado, y acceder al sistema financiero siempre ha sido muy difícil para las pequeñas y medianas empresas. Y entre las cientos de regulaciones derogadas o modificadas, esto se facilitará. Mi ley está haciendo lo correcto al tratar de pasar estos proyectos masivos dentro del mes de su asunción. La audacia es un bien en política y bastante escaso en Argentina. En mi opinión, la audacia fue el único rasgo verdaderamente saliente de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para haber sido una figura prominente en la política durante tantos años, y mi ley está demostrando que ser presidente pudo cambiarle las formas verbales un poco, pero no su audacia. Siempre es en el momento inicial de la victoria, en especial porque fue contundente en el balotaje, cuando el presidente tiene más fuerza propia y cuando la oposición tiene menos porque se están reorganizando y porque no quieren quedar como los impedidores del cambio elegido por la votación. Por lo menos, hasta que los impactos inicialmente negativos de las medidas macroeconómicas de mi ley, así como el incremento de la inflación gracias a la emisión monetaria del gobierno anterior, no la sienta la población todavía. Contabilizadas las leyes que estos tres instrumentos, decreto en el cese de urgencia, la ley de bases y el próximo proyecto de derogación de leyes TOCAN, no se alcanza a cubrir el 40% de los cambios identificados en el proyecto de revisión de leyes de Federico Sturzenegger. Comencemos por la gran desregulación por DNU. Principales 30 medidas anunciadas por el presidente en cadena nacional. 1. Derogación de la ley de alquileres, también conocida como Leili Povetsky por su principal autor intelectual. Alguien a quien muy acertadamente mi ley le había gritado unos años antes en televisión abierta parásito, chupasangre y que siempre había vivido de la política, en uno de sus enojos más recordados. Nunca tuviste un rol para resolver nada. Lo tuyo es venir acá a decir cosas y nada más. Bueno, esa es la típica que dicen ustedes. Hay un montón de propuestas que le dicen. Hay un montón de propuestas. No dirigiste ni una plomería, Javier. Mentira, mentira. Yo propuse un montón de cosas. Lo que pasa es que ustedes, si no es la que les gustan a ustedes, que les pasa la plata por sus porosas manos, no les gusta. Ese es el problema. La responsabilidad de acá. Sí, la responsabilidad, sí, dale. Somos un país. La responsabilidad que tenés. Mirad el desastre que está llevando el país. Dale, esa es la responsabilidad. Podemos hablar de las propiedades. Cuando hay un espacio de gradualismo, dale. Esa es la responsabilidad tuya. Por favor, Javier. Vení, 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 minuto, vení, minuto. Nunca, nunca. Déjame agarrar un poco de... De dirigir nada. Gracias. Nunca, pero digamos, vení acá. O sea, ve a qué hablar más de la política. Si eso no te quiere decir que lo que vos estás haciendo, te voy a laburar. Lo que vos estás haciendo está mal. De qué laburando está mal. Yo les quiero decir que el Grammy debe pesar 5 kilos. Al primero que sobrepasen la regula. Arma un partido político. No, 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 no. Porque seguro que ustedes los políticos las tienen reveladas. A ver, a ver, el tema es que no se entiende. Pará, creo que todos... A ver, estamos los que laburamos, ¿sí? Es cierto, es cierto. Yo vos no te vi laburar nunca. Están los parásitos como esos. Yo vos no te vi laburar nunca. Sí, bueno, justo. A vos no te vi laburar nunca. Yo vos no te vi laburar nunca, yo no te vi laburar nunca. No te vi laburar nunca, yo no te vi laburar nunca. Yo ya no te vi laburar nunca, Javier. Tranquilo, tranquilo. El tema es el siguiente, el tema es el siguiente. Por favor, por favor. A ver, diputado, yo voy. A ver si se hace que no soy un parásito como nunca. Un medio cualquiera de la izquierda, por favor. Consejo profesional y ciencias económicas. Vamos, Javier, vamos, Javier. No laburaste nunca, Javier. ¿Sabés que di una conferencia hace poco? No laburaste nunca. Inútil. Lo único que estás hablando. Javier, di una conferencia hace poco. Por favor, no, 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 no. El tema es el siguiente. El tema es el siguiente. Por culpa de eso. Vamos, pero para un minuto, para un minuto. Por culpa, por culpa, por culpa. Creo que lo que intento. Que hablan, que no se involucran. Que no se involucran. Porque generamos riqueza, que no se involucran. Inútiles, parásitos. A ver, tranquilo, tranquilo. ¿Cuántos son los que pagamos a ustedes? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Nosotros son los que pagamos a ustedes. Tranquilo, tranquilo. Te brotás. Dale, contar a la gente que ríes a generar. Un minuto, diputado, diputado, diputado. Diputado, por favor, con respeto, señores, por favor. Es la falta de respeto como los afuerzos, con los impuestos. Es la presión fiscal más alta del mundo. Esta ley, como predijeron todos los economistas liberales, aunque ni siquiera haría falta ser un liberal de Chicago o la escuela austríaca para saberlo, también los neoclásicos y los keynesianos podían predecirlo, ya que se trataba una simple cuestión de incentivos, oferta y demanda, había destruido el mercado de alquileres, reduciendo enormemente la oferta de viviendas en alquiler y por ende incrementando enormemente su presión. Ahora se priorizan los contratos libres entre las partes, y lo que queda de regulación es solo a efectos supletorios. 2. Derogación de la ley de abastecimiento. 3. Derogación de la ley de góndolas. Estas dos son ataques directos al derecho de propiedad y comercialización, pues daban poderes al Estado para atar órdenes de producción y de colocación de determinados productos en los supermercados, generando incluso un ridículo ejército de empleados estatales que medían con un metro en las góndolas si se respetaban los porcentajes destinados a distintas empresas. 4. Derogación del compra nacional. 5. Derogación del observatorio de precios. 6. Derogación de la ley de promoción industrial. 7. Derogación de la ley de promoción comercial. 8. Derogación de la normativa que impide la privatización de las empresas públicas. 9. Derogación de regímenes de sociedad del Estado. 10. Transformación de todas las empresas del Estado en sociedades anónimas para su posterior privatización. 11. Modernización del régimen laboral. Esta ya ha sido detenida por la justicia y el gobierno apelará. 12. Reforma del código aduanero. Desde el día de hoy queda prohibido prohibir las exportaciones, dijo el presidente. Derogación de la ley de tierras. La normativa vigente hasta ahora establecía que los no residentes solo pueden adquirir hasta el 15% de los terrenos productivos y hasta un máximo de 1.000 hectáreas por persona o empresa. El objetivo es aumentar las inversiones. Obviamente, ha habido quejas por facilitar de esta forma la venta de soberanía nacional, como si se permitiera a los extranjeros que compren tierras por fuera de la Constitución Nacional, situación de la que sí disfruta China con su base secreta. 14. Modificación de la ley de fueros. 15. Derogación de las obligaciones que los ingenios azucareros tienen en materia de producción azucarera. 16. Liberación del régimen jurídico aplicable al sector vitivinícola. 17. Derogación del Sistema Nacional de Comercio Minero y del Banco de Información Minera. 18. Autorización para la cesión total o parcial del paquete accionario de Aerolíneas Argentinas. Esta es para cumplir la propuesta de campaña de darle la compañía a los empleados. 19. Implementación de política de cielos abiertos. Gracias a esta, ya se han anunciado nuevos vuelos por otras empresas que no son Aerolíneas Argentinas. 20. Modificación del Código Civil y Comercial para reforzar la libertad contractual entre las partes. 21. Modificación del Código Civil y Comercial para garantizar que las obligaciones contraídas en moneda extranjera deban ser canceladas en la moneda pactada. Este es un importante paso hacia la competencia y libertad de monedas total. 22. Modificación al marco regulatorio de la medicina prepaga y las obras sociales. 23. Eliminación de las restricciones de precios a la industria prepaga. 24. Incorporación de las empresas de medicina prepaga al régimen de obras sociales. 25. Establecimiento de la receta electrónica para agilizar el servicio y minimizar costos. 26. Modificaciones al régimen de empresas farmacéuticas para fomentar la competencia y reducir costos. 27. Modificación de la Ley de Sociedades para que los clubes de fútbol puedan convertirse en sociedades anónimas si así lo quisieran. 28. Desregulación de los servicios de Internet satelital. 29. Desregulación del sector turístico eliminando el monopolio de las agencias de turismo. 30. Incorporación de herramientas digitales para trámites de los registros automotores. Pasamos ahora a la Gran Desregulación por Proyecto de Ley al Congreso. Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Este proyecto de ley, nombrado en referencia al libro de Juan Bautista Alberti, que fue el núcleo en el que se basó la Constitución Argentina de 1853, llamado Bases y puntos de partida para la Organización Política de la República Argentina, contiene 664 artículos a lo largo de 351 páginas. Será tratado durante las sesiones extraordinarias que se extenderán hasta el 31 de enero. A partir de los primeros días de enero, irán al Congreso a los principales ministros y funcionarios para explicar la importancia de avanzar con estas reformas. Como primera medida, el Poder Ejecutivo busca que el Congreso declare la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025. Esto permitirá que el Gobierno asuma facultades legislativas en esas materias. El que tal vez sea el artículo más importante, además del de Delegación de Poderes Extraordinarios, es uno colocado casi al final del proyecto que ratifica el Decreto de Necesidad y Urgencia Previo, que igualmente debería ser tratado en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, pero con esto se ha creado otra forma de aprobarlo. Sobre impuestos. En el Impuesto sobre Bienes Personales se suprime la franja máxima, donde aquellos dentro de ella pagaban el 1,75%, y ahora pasan al 1,5% y el proyecto prevé la eliminación de las franjas hasta llegar a la menor en el 2027, del 0,5% para quienes superen una cierta línea de valor patrimonial. Sin embargo, en 2024, o sea, a corto plazo, por la reconfiguración de las franjas o escalas, habrá argentinos que pasarán a pagar más impuestos. Y será a medio o largo plazo que todos pagarán lo mismo o menos por este impuesto. Y también hay un truco para que el Estado incremente sus ingresos para este año, que si las cosas salen bien será el peor del gobierno de mi ley, y por tanto es el que más necesita de dinero para resistir hasta que la economía se haya estabilizado y pueda crecer, y es que está la posibilidad de pagos anticipados para los cuatro años de este impuesto, calculado sobre el patrimonio de 2023 e incluso con descuento. Por el artículo 199 se elimina el impuesto a transferencia de inmuebles de personas físicas, que era del 1,5%. El artículo 64 establece que no se pagará ningún impuesto por ingresar artículos al regresar de un viaje siempre que los mismos sean para uso personal y su importación no tenga fines comerciales, sin importar su precio. La propuesta que analizará el Congreso de esta forma propone eliminar el sistema actual en el que existe una franquicia de 500 dólares para ingresar productos y por encima de ese monto se debe pagar un tributo único y unificado del 50% de su valor en aduana, según reza la norma que el proyecto busca derogar. Si entra en vigencia el proyecto, no se pagará impuesto alguno. Además, el artículo 66 impulsa una simplificación para el viajero que regresa a la Argentina. Elimina el trámite de llenar un formulario en el que se declaran los artículos ingresados y su presentación ante los funcionarios de la aduana. Para el ingreso de productos mediante el régimen de equipaje, no será necesario completar ningún formulario. En caso de que la cantidad de la mercadería a importar haga presumir fines comerciales, la Dirección General de Aduanas seguirá los procedimientos contemplados en la normativa vigente, establece la iniciativa en otro de sus artículos. También está la ya mencionada subida de impuestos a parte de las exportaciones y eliminación para otras, relacionado además con el impuesto de hecho que era el dólar oficial más bajo, y está también una subida de impuestos a los cigarrillos que estaba en 70% y pasa al 73%. Una astuta medida porque esta de los cigarrillos es una por la que no habrá protestas masivas debido a las actuales visiones sociales sobre fumar. Dos buenas medidas del proyecto son la discriminación que habrá en las facturas de venta por el impuesto al valor agregado, es decir, se distinguirá entre el precio sin aplicar el impuesto y el precio aplicando el impuesto. Y en la misma línea de transparencia impositiva, se prohíbe el uso de la palabra gratuito para las cosas que son de libre acceso para las cosas pagadas por un estado de cualquier nivel. Además, va con la ley ómnibus un régimen de blanqueo de activos que tendrá dos días para que implique un costo cero para quienes adhieran. Por un lado, será para todos aquellos que teclaren menos de 100.000 dólares, pero encima de ese monto, también aplicará para quienes depositen en la cuenta bancaria especial y no retienen esos fondos hasta el 2026, que podrán ser invertidos exclusivamente en los instrumentos financieros que indique la reglamentación. De otro modo, el costo será de entre 5 y 15% del total, según en cual de las tres etapas del régimen se adhiera el impuestado. Y también hay un programa de incentivo al blanqueo de empleados. En el artículo 214 de la iniciativa, se plantea que los empleadores podrán regularizar las relaciones laborales vigentes del sector privado iniciadas con anterioridad a la fecha de promulgación de la ley. La regularización podrá comprender relaciones laborales no registradas o relaciones laborales deficientemente registradas. El texto determina que será el Poder Ejecutivo el encargado de reglamentar el programa, pero especifica que se anulará la ley penal al respecto y se condonarán las infracciones, multas y sanciones de cualquier naturaleza. La reglamentación determinará los porcentajes de condonación que habrán de aplicarse, los que en ningún caso serán inferiores al 70% de las sumas adjudadas y habrá beneficios especiales para pequeñas y medianas empresas. Los empleados incluidos en la regularización tendrán derecho a computar hasta 60 meses de servicios con aportes al sistema de jubilación, o la menor cantidad de meses por la que se los regularice, calculado sobre un monto mensual equivalente al salario mínimo, vital y móvil vigente en el momento de la regularización. De esta manera, los empleados podrán cumplir con los años de servicios requeridos para la obtención de la prestación básica universal y para el beneficio de prestación por desempleo previsto en el artículo. Esta regularización de las relaciones laborales deberá efectivizarse dentro de los 90 días corridos. El gobierno también busca eliminar la fórmula vigente para la actualización de las jubilaciones y pensiones, asumiendo la potestad de realizar aumentos periódicos atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos. No se detalla cada cuántos serán los aumentos ni qué indicadores se tomarán como referencia, pero con ese aviso se avizora una probable adecuación para los jubilados de mayores ingresos. El artículo 26 da más libertad de precios a las aseguradoras, que como todo libertario habría de saber, son empresas esenciales para el funcionamiento de la sociedad sin Estado. Y también con él, por supuesto. De hecho, Javier Millet muchas veces ha hablado de que el Estado cumple las funciones de un seguro de muy mala calidad, además de ser un impuesto por la fuerza. Artículo 60. Se deroga la ley de precio uniforme de los libros. Según la normativa vigente, los editores, importadores o representantes de libros fijan un precio uniforme o único de venta al público o al consumidor final de los libros que edite o importe. Es decir, los libros tienen el mismo precio en cualquier librería física. Lo mismo sucede con las ediciones digitales. Lo mismo sucede con las ediciones digitales. Esta ley, que se inspira en la Ley Lange, promulgada en 1981 en Francia, busca proteger a las librerías frente a grandes superficies como las cadenas de librerías y los supermercados. Si el supermercado toma libros que se venden muchísimo y los pone muy baratos porque maneja grandes volúmenes o porque eso le sirve como oferta, entonces las librerías venderán mucho menos. Pero es en las librerías donde se consiguen muchos títulos que no son bestsellers y que pasan años en los estantes. Entonces, para sostener esos negocios que se dedican exclusivamente o principalmente a los libros, se dictó una ley que impide las rebajas. Porque si cierran, ¿quién venderá los libros que no tiene tantos lectores? Los defensores de esta ley dicen que así se favorece la bibliodiversidad. Quizá tengan razón los defensores de esta ley sobre que protege la bibliodiversidad de los libros de papel. Quizá no. Lo que es seguro es que el método que quieren utilizar para esto es el de la violencia. El de la violencia del Estado de haz lo que te digo o te multo o apeticiono. Tal cosa es antiliberal porque ataca la libertad de unos empresarios dándole un privilegio legal a otros. Que a uno no le gusten algunos resultados que se dan en libertad no es excusa para restringirla violentamente. La única forma legítima de restringir la capacidad de acción es con contratos libres y voluntarios. Por otro lado, respecto a la preocupación específica en lo que concierne a los libros, la autopublicación se ha vuelto algo muy barato en digital e incluso en papel con los métodos de publicación digital. Así que difícilmente es una pérdida de bibliodiversidad total. Y si acaso esta es de cosas que nadie aprecia ni quiere leer, pues estaría bien que así sea. Por mucho que a una autopercibida édita intelectual literaria que creó la diferencia en su jerga entre la literatura comercial y la literatura literaria que parezca que lo valioso, lo literario, no se vende o queda opacado por la literatura a la que han llamado con cierto testén comercial y a la que dotan como su principal propósito el servir con sus ventas la financiación de la alta literatura. La Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, CONAVIP, también está incluida en la ley Omnibus. La CONAVIP cuenta con gran relevancia en el interior del país y es uno de los actores más importantes en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires porque los bibliotecarios que integran las bibliotecas populares viajan y compran con descuento en la Feria libros para los lectores de sus comunidades. La Feria abre un horario especial para estos libreros que traen en anotadores los pedidos de sus comunidades. Las afectaría sobre todo la derogación del fondo especial que creaba la Ley 23.351, ocasionando el desfinanciamiento a las bibliotecas populares y la eliminación de la ayuda que el Estado otorga a esas asociaciones, que no son exactamente asociaciones civiles si dependen tanto del Estado. A su vez, la ley elimina las tarifas reducidas a los servicios públicos para las bibliotecas populares, así como los beneficios de gravamen fiscal. Entre otros, se anulan para ellas la franquicia postal, la liberación de todo gravamen establecido en la Ley de Impuesto de Sellos y la subvención para el mantenimiento de las instalaciones, aumento del caudal bibliográfico, remuneración y perfeccionamiento del personal bibliotecario, modernización del equipamiento y actualización del procesamiento técnico de materiales. También promueve la desaparición de la Junta Representativa, es decir, un órgano federal dentro de la CONAVIP. Hasta ahora la Junta estaba compuesta por un representante por provincia y uno por la capital federal. La nueva ley directamente la elimina. Bueno, la Junta Representativa ciertamente no requiere de estar pagada por el Estado para existir. Por otro lado, me gusta que se eliminen cualesquiera subsidios, pero no me gusta que se les aumenten los impuestos porque el objetivo debe ser bajárselos a todos los demás. Los artículos 628 y 629 establecen la libertad para que circulen vehículos autónomos, autorizados por el Poder Ejecutivo Nacional. Se abre la posibilidad para negocios espurios que esto dependa del presidente de turno, a condición de que la siniestralidad promedio de estos vehículos sea menor a la promedio de los conducidos por humanos. La ley ómnibus también propone el fin de la zona económica exclusiva en el mar argentino. El proyecto de ley dedica parte de su tercer capítulo a la actividad pesquera nacional. Propone liberar las aguas tradicionalmente reservadas a pesqueros de bandera argentina. Este es un cambio importante, pero no me queda claro en qué consiste el resultado final. Aunque los pesqueros argentinos están pidiendo, si no la derogación, sí cambios a esta parte del proyecto y es probable que haya algunos, así que habrá que esperar a ver qué sale.